DJ Remis A mi chata le gusta bailar sangoloteadito compadre, sangoloteadito compadre, sangoloteadito Por eso siempre trae mojao y sudao, su vestidito compadre, su vestidito Le gusta bailar y pegao, al ritmo de la tambor, es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Le gusta bailar y pegao, al ritmo de la tambor, es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Cada vez que la llevo a bailar, me rosa y me raspa compadre, me rosa y me raspa compadre Mis botines nuevos, no compadre, no bailas con ella compadre, no a mi torrelemos compadre, no a mi torrelemos Le gusta bailar y pegao, al ritmo de la tambor, es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Le gusta bailar y pegao, al ritmo de la tambor, es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Que nos mira mi suegra a bailar sangoloteadito compadre, sangoloteadito compadre, sangoloteadito compadre La regaña mi suegra naciente me dice, venga ese yernito compadre, venga ese yernito Le gusta bailar pegado, al ritmo de la tambor, es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado, al ritmo de la tambor, es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Música